Hemos tenido información también de esa noticia y de esa, bueno, esa historial lamentable de declaraciones por parte de la nueva jueza que representa España en el Tribunal de Estrasburgo. A nosotros nos parece un hecho lamentable y bochornoso. Es decir, estamos hablando de que una persona que tiene una impresión contraria a los derechos civiles, entre ellos los derechos de la libertad sexual y entre ellos el derecho al aborto, va a representar a España nada más y nada menos que en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Esto es verdaderamente bochornoso, sobre todo porque no es un reflejo de lo que realmente es España. España es uno de los países más avanzados en derechos civiles, es uno de los países que mejor ha defendido siempre cualquier cuestión relacionada con la libertad sexual o con cualquier otro derecho civil y no es en absoluto justo para la ciudadanía española que su representante tenga, bueno, pues ese tipo de declaraciones, ya haya hecho a lo largo de su historia ese tipo de declaraciones profundamente bochornosas. Desde Izquierda Unida del Parlamento Europeo lo que hemos hecho ha sido mandar una carta al intergrupo de LGTBI y también vamos a comunicarnos con las altas instancias del Parlamento Europeo. Gracias por ver el video.